¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Tu Toque. Hoy estamos aquí con Teddy por acá de bajita, ya lo ven. Él siempre está en mis piernas, así que si ven algo extraño, es Teddy. Y discúlpenme si me veo un poco borrosa, pero yo grabo sola y soy miope. O sea, no puedo ver bien de lejos. Y no tengo puesto mis lentes ahora porque, pues, no quiero salir con los lentes. Entonces no sé si me están viendo borrosa o no, pero bueno. Ya muy pronto nos acercamos a la cámara y ya veremos ahí. Y hoy vamos a hacer un review de unas paletas que me regalaron por Navidad. Ya saben, el amigo secreto y todo esto. Me regalaron estas paletitas, una que se llama Cali Chic, pero este es del Cali Set. Y son estos colores como morados, tiene con su propio espejito, todo así súper chido. Y bueno, ya se las voy a poner más de cerca. Y también me regalaron este Scoop & Glow de Amor Us, que son unas paletitas también como para iluminar, para broncear. Viene con su espejito y toda la cosa. Ya se las voy a poner de cerca para que vean cómo se está haciendo de shoot swatch. Y vamos a hacer un look súper fácil porque, pues, qué pedo, tengo que salir. Entonces vamos a hacer un look súper facilito por si acaso tengas estas paletas. Y yo sé que hay un montón de reviews acerca de esta en YouTube, pero siempre hay que considerar el tipo de piel. Yo siempre me fijo eso cuando hago videos o cuando veo videos. Es que todos tenemos diferentes tonos de piel y no sabemos cómo nos va a quedar esta paleta de rostro en mi tono de piel. Y si tú lo quieres comprar, pues, y tienes mi tono de piel, ya vas a ver cómo queda. Para que si queda feo, pues, amiga, no te la compres. Y si queda lindo, pues, ve a comprarla. Así es que tienes el dinero. Y este de aquí también para ver más o menos cómo quedan estos colores en nuestro tipo de piel, como pigmentan. Mi rostro es graso. Entonces vamos a ver si la sombra funciona, si permanece allí, si mi piel no se la calcome. Y, pues, esto. Así que vamos a empezar. Bueno, ya estoy más cerca a la cámara. Ya pueden asustarse con mi tipo de piel. La mentira. Bueno, aquí está la paletita. Viene con este cobertor. La verdad es que están muy bonitos los colores. Me encantan. Miren que, desde Navidad ni siquiera la he usado. Todos los que me siguen en Instagram saben por qué. Porque no me he maquillado estos últimos meses. He estado como triste y no quería hacer nada. Entonces, está incluso intacta. Viene con este cobertor que es súper genial para que proteja la sombra. Y, según aquí, lo que dice la paleta es cruelty free. Tiene incluso aquí el conejito. Entonces dice que es cruelty free. Y estos son los colores. Miren qué bellezas. Aquí en la cámara lo hace ver un poco rojizo, pero tiene unos tonos morados. Este especialmente es más morado que rojizo. Y este es un poquito naranjoso. Entonces, no sé por qué se ve así aquí en la cámara, pero en realidad son tonos moraditos. Bueno, amigos. Entonces, vamos a colocar aquí los swatches. Esta es Valley Girl. Estas son... Prácticamente son las sombritas de la primera fila. Esta me encanta. Parece que funcionaría excelente como iluminador. Esta es la más clarita de la paleta. Vamos con los siguientes de la fila. Que están... Las metálicas están muy bonitos. Esta es como mate. Y esta es otra metálica. Están súper bonitos. Miren los tonos. Y ahora vamos con los últimos, que son estos metálicos. Uy, están preciosos. Les puedo decir que al tacto las sombras se sienten bien cremositas. Especialmente las metálicas están muy, muy cremositas. Hay ciertas mates. Por ejemplo, esta café como que no está tan linda. Vamos a... Se la siente súper cremosa, pero como que deja un poco patchy. O sea, como que está como... ¿Cómo se le dice? Como polvosa, como parchosa. Y incluso en el dedo se ve parchosa. Entonces, como que no. Pero bueno, quizás en los ojos sea diferente. Y así son los swatches. Los metálicos tienen un glow muy bonito. Muy bonito. Podría decir que pueden ser incluso como iluminadores. Están muy bonitos. Y esta es la paleta de Amour As. Que se llama Sculpt and Glow. ¿Ok? Así es como viene. Viene con su espejito. Y luego viene con estas sombritas. Estas paletitas de... Tanto bronceadores como iluminadores. Tienen igual que protector. Así que es súper genial. Estos son como Brightest Light. Así como esos polvos que sacó Kim Kardashian. Que se los pueden poner encima del corrector. Como para que ilumina aún más. Estos son los bronceadores. Y estos son los iluminadores. Vamos a hacerle un swatch de cada uno de estos. La verdad, ya le he probado a esta. Y no me gustan estos. Para nada. No se los recomiendo. A menos a mí no me gustan. No sé. Quizás a ustedes pueden que sí. Para mí no. Estos de aquí también están muy buenos. Y los iluminadores me encantan. Están muy, muy bonitos. A ver. Vamos a hacer el swatch. Estos son los iluminadores. Y vamos a ponerlos en esta área. Miren cómo iluminan. Sin duda este tiene un subtono rosa. Y este es un subtono más amarillito. Pero iluminan la verdad muy, muy bonitos. Son fáciles de aplicar. Yo ya los he usado. Y estos son en cambio los bronceadores. Vamos a ponerlos aquí. Uno como ven es más, un tono más cálido como este de acá. Y el otro es más frío. Entonces han tratado de pensar mucho en unas trelleñas y en unas un poquito más blanquitas para que la paleta sea funcional. Y por último los bright lights que es para poner encima del corrector. Aquí se ven bastante pigmentados. Pero también yo les he dado una pasadita bien considerable para que se pueda ver bien. Y este es así. Vamos a quedar así. Este tiene un subtono más... Este es blanco puro. Y este tiene un subtono más amarillo. Pero la verdad se ven parchi. Se ven parchositos. Entonces como que no sé. A mí no me gustaron mucho. Pero los otros cuatro están muy, muy bonitos. Ahora sí, amiguitos de la creación. Vamos a probar la paletita del Cali Set. Amiguitos de la creación. Yo no me acuerdo quién decía eso. Los que son de mi época van a saber quién decía eso. Bienvenidos a amiguitos de la creación. Bueno, voy a utilizar esta que se llama Detua como sombrita de transición. Porque está muy chida. Está un poquito polvosita una vez que la colocas, que la tomas con el pincel. Entonces yo voy a estar viendo abajo porque acá abajo tengo el espejito. Pero pues espero que sí se vea bien, ¿no? Lo que voy a hacer primero es difuminar la sombrita aquí arriba. Me quiero hacer algo escandaloso y no escandaloso a la vez. Pero pues vamos a ver qué sale. Vamos a hacer esto. Colocarlo así en ambos ojitos. Yo voy a adelantar porque si no se me gasta mucha memoria en la cámara. Ya saben, unos pobres. Bueno, una vez que ya tienen la sombrita colocada así como yo, vamos a utilizar ahora Medrose. Que es la que está acá en la esquina. Entonces voy a tomar otra brochita para poderla colocar. Con las brochas que ustedes tengan, la verdad. Porque es que uno no tiene plata para estar comprando tanta brocha. Yo todavía estas brochas que tengo las he ido comprando una a una porque... Y en tiempos distintos, ¿no? Cuando he tenido dinero. Entonces, bueno, vamos a tomar la Westwood. Que es la sombrita más oscura de toda la paleta. Y, o sea, tú tocas y pa, pa, pa. Un pocotón de polvo, o sea. Yo sé que estas son económicas, pero... Pero si no te gustan que sean polvosas, entonces ya vas sabiendo que son polvositas. Bueno, ahora lo que me voy a hacer es colocarme con este Jumbo de NYX blanco. Para crear como una especie de base de corrección. ¿Ok? Entonces, bueno, ya los tenemos allí. Y ahora donde está este color blanco vamos a colocar otra sombrita. Que obviamente tiene que ser muy, muy clarita para que nos dé ese aspecto de Hello Eyes. Creo que voy a utilizar esta rosa que está aquí. Voy a tomar una brocha lengua de gato para colocarla. Esperemos que no se vaya por ahí. O sea, que no sea tan polvosa que no se pueda pegar. Ok, bueno, como se ve demasiado blanco. Vamos a coger un poco de Martini. Que es esa sombrita como rojiza. Le vamos a colocar así. Como que lo cortamos un poco. Y con la sombra un poquito más oscura vamos a difuminar acá. Ponlo acá. Vamos a pasarle un poquito para quitarlo todo blanco. Un poquitito y ya está. Y eso hacemos con el otro ojito. Y bueno, pues entonces una vez que ya tenemos terminada la parte superior. Vamos a ir a la parte inferior. Que voy a estar utilizando Valley Girl. Aquí voy a quedar bonito. También creo un azul abajo. Pero pues la paleta es de puros morados, rosas y dorados. Entonces vamos a utilizar solo la paleta. Estoy toda llena de polvillo en la cara. En serio. Porque estas sombras son bien, bien polvositas. Y como que los ojos se me ven más grandes. Entonces también vamos a colocar un poquito de esta más oscura. Porque el tono más oscuro de esta paleta es Westwood. Y aún así no puedes llegar a tan tan oscuro. Entonces vamos a colocarlo en la esquina externa. Y el ojo. Como para que le dé más profundidad. Yo siempre me hago esto acá porque se hace ver mis ojos más grandes. Mis ojos son chiquitos. Listo. Creo que ahí ya lo único que tenemos que hacer es delinear, poner pestañas y queda espectacular. Ya volvemos. Y así es como queda el look ya con las pestañas postizas. Le puse aquí un poquito de delineador azul en la parte inferior para que le den como un pop de color. Y este es un maquillaje muy dramático. Con estas pestañas que son súper dramáticas, pues sí se ve bien dramático el look. Y creo que se ve lindo. Miren cómo lo pueden hacer ustedes. Es súper fácil con una sola paleta. Pero ahora vamos a ver la paleta de Skull & Glow. Y es esta. Entonces vamos a probar los bronceadores. Yo para mi tono de piel ya sé que me va a quedar este warm tone. El warm tone yo creo que me va a ir bien en mi tono de piel. Entonces voy a tomar mi brochita de contorno. Y la voy a utilizar acá. Ok, muy bien. Saben que esta paleta de Amoros me gusta. Es bonita. Sí se las recomiendo comprársela. Y es una marca que no es tan costosa. Yo creo que no es tan costosa. No sé cuánto le habrá costado mi amiga secreta. Pero yo creo que no es tan costosa. Ya ves igual otros reviews. Y las paletas todos son más económicas. Ok, entonces así es como queda. Y ahora vamos a probar en cambio los iluminadores. Que es por lo que me imagino que también vinieron. Yo, como ya tengo aquí casi todo rosa. Yo voy a utilizar este iluminador más amarillo. Me sienta más este tono. Entonces se llama Warm Glow. Y lo vamos a colocar aquí. Y para que vean cómo brilla, amigos. El iluminador está muy bonito. Y brilla bastante. Pero a mí no me gustan los iluminadores de Basel Intenso. Me gusta que se vean naturalito. Y algo que me encanta de este iluminador. Y que creo que es una maravilla. Es que no te alza tanto la textura, ¿saben? O sea, hay iluminadores que tú te pones y se te ven los porotes. Ahí así horrible. Pero este no. Me encanta porque no. O sea, brilla y no se te ve tanta textura. Esa penitas. O sea, comparen su piel con la mía, chicos. La mía tuvo apnea severo. Mis poros son gigantescos. Y casi no se ven con esto. O sea, o sea. Entonces imagínense ustedes cómo se va a ver. Se va a ver genial. Entonces, al menos el iluminador, si tú tienes problema de textura, te recomiendo que te compres el de esta paleta. O sea, si es que lo venden aparte y no te gustó el otro, pues cómprate, amigas, iluminador. Porque este sí está bueno. No se te ve tanta textura. Y ilumina muchísimo, ¿saben? Es como un poquitito nomás. Y ya tienes un glow. Pero, o sea, fíjense ustedes nomás la cámara. No les voy a mentir. Se ve mucho, mucho glow. Acá yo lo bajé un poco porque es que demasiado glows, amigos. No me gusta. Se ve así como... Está muy bonito. Está económico y no te alza tanta textura. Entonces, para mí está genial. Bueno, una vez que ya colocamos el glow y toda la cosa, voy a utilizar algo en mis labios. Voy a utilizar el labial que es un gloss. Que se llama Ultra Gloss Lip de Ellery. Se llama Nita. Es de Colourpop. ¿Se saben que yo amo esta marca? O sea, casi todo lo que tengo de maquillaje es de Colourpop. Entonces, bueno. Como ya tengo un montón de color en mis ojos, Los labios tienen que ir a verse el nude. Porque si no, demasiado, amigos. Pero miren este gloss. Es una belleza. Está muy bonito. Es un nude perfecto para nuestro tono de piel. Si tú tienes el tono de piel como el mío, yo soy como trigueña, morena, amarilla. Ni tan morena, ni tan blanca. Soy como un intermedio. Y pues eso, chicos. Espero que les haya gustado este tutorial de este maquillaje. Como vieron, es súper fácil. Parecía en un inicio que estaba hecho todo un lodazal. Y pues creo que sí, sigue siendo un lodazal. Pero siempre se arregla con algunas cositas. Como los truquitos que les mostré. Se pone un poquito de base acá arriba. O puedes utilizar el jubo blanco de NYX. Para ayudarte haciendo el Hello Eyes. Colocar más. Siempre poner un poco más de capas. No tan fuertes. Un poco ligeras. Y unas buenas pestañas postizas. Y ya, amigos. Están muy bien. Ni siquiera me delineé nada. Porque como que dije, ay no. Me va a restar más espacio. Y pues eso, chiquitos. Entonces, creo que este maquillaje y esta ropa me van a ver usando en otro video. Porque como les dije, quiero subir una montaña acá en la ciudad en la que yo estoy. Y entonces voy a estarla subiendo. Y ahora quiero irme pronto antes de que empiece a llover. Y vamos a ver. Van a subir la montaña conmigo. Dios quiera que así sea. Chao. Nos vemos. Bye.